Ok, va. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de TRIP, que es una estructura de datos muy divertida. Algo está mal. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de TRIP, que es una estructura de datos que su etimología viene de TRIP, que es árbol, y HEAP, que es montículo. Ok, entonces, si no me equivoco, ya tuvieron una clase acerca de árboles, y en algún momento que hablaron acerca de recorridos en grafos y el algoritmo de DICE, y todo este rollo, hablaron acerca de montículos. ¿Me equivoco? Tomaré su silencio como un sí. Al menos en el chat hagan ruido, de verdad que es muy, muy desesperante. En especial porque no sé si estoy avanzando muy rápido o muy lento. Entonces, por favor, den señales de vida. Ok, entonces, en particular, lo que sirve esto, es una estructura de datos que nos permite mantener un conjunto de datos, nos permite mantener un conjunto ordenado. Que, básicamente, es algo que, si yo no me equivoco, ya tuvieron una clase de STL, pueden implementar las cosas que tiene STD set. Y aún más. Entonces, en particular, nos vamos a enfocar en cómo implementamos las funciones normales de STD set, y qué cosas más le podemos agregar a esta cosa, para que valga la pena utilizarlo, en vez de estar utilizando la cosa que ya nos está dando la STL. Ok, cool. Entonces, primero vamos a hablar acerca de qué es un árbol binario de búsqueda. Entonces, un árbol binario de búsqueda es un árbol binario que tiene una raíz, y tiene la propiedad de que, para todo nodo... Ah, ok. Para todo nodo, primero, tiene asociada una llave, un valor. Tiene asociado... ¿Le vamos a llamar...? Eh, pues sí. X tiene asociado un valor. Y, además... Todos los valores de el subárbol izquierdo de X, son menores o iguales que X. Entonces, y además, para todo... Y en el subárbol izquierdo de X, Y es menor o igual que X. Y para toda Y en el subárbol derecho, tenemos que Y es mayor que X. Esto... Me imagino que esto es repaso. Si no... Para saber si me detengo más. Ok, tomo su silencio como que todos saben qué es esto. Deténganme, por favor, si no es el caso. Este... Los árboles binarios de búsqueda nos permiten hacer búsquedas en un conjunto. En particular, son de la forma en la que podemos nosotros implementar esta cosa de este de set. En particular, lo que podemos hacer es, si tenemos un árbol que tiene esas propiedades, podemos hacer una búsqueda binaria, básicamente, dentro de esta cosa. Podemos... Eh... Digamos, hagamos un árbol binario de búsqueda. Eh... Seis, tres, cuatro, uno, cien, nueve, mil, ocho. ¿No? Entonces, esta cosa es un árbol binario que tiene una raíz. Eh... Y, por... Como lo decidimos, noten que todos los nodos tienen un valor asociado, y ese valor asociado, para todos los nodos en este árbol, tiene la propiedad de que, de su lado izquierdo, cuantos son menores, o iguales, y del lado derecho, son mayores. Y eso nos permite hacer búsquedas, porque si nos dicen, encuentra el ocho, lo que tengo que hacer es, empiezo desde la raíz, y pregunto, ocho, comparado con seis, ¿qué es? Es mayor. Entonces, como es mayor, me voy del lado derecho. Y siguiendo estas reglas, puedo llegar al ocho. Y ahora, en particular, si estas cosas, o sea, hay varios... dado un conjunto arbitrario de valores, hay varios árboles binarios de búsqueda, para ese conjunto. O sea, nadie me forzó que el seis fuera la raíz. Bien la raíz de este árbol, pudo haber sido el uno, o bien pude haber, en vez del cien puesto aquí, pude haber puesto, por ejemplo, el nueve y el ocho, en este otro orden. No, hay varias maneras, o hay varios árboles binarios de búsqueda, que corresponden a un conjunto de datos, que tenga guardado. Pero, en particular, hay varias maneras de construir estos árboles, y de estos nos dan muchas variedades de árboles, y por eso están los árboles ABL, y los árboles B+, y los árboles... Hay muchos, muchos. Y los árboles rojinegros, bla, bla, bla. Entonces, en particular, hoy vamos a hablar de una de las variedades de hacer árboles binarios de búsqueda, que nos permiten asegurar que esta cosa tenga una altura chica. Que eso es, en general, lo que hacen todos los árboles balanceados de búsqueda. Y le decimos balanceado un árbol, si su altura la podemos acotar, de cierta manera. Y, en particular, hoy la vamos a acotar por el logaritmo base 2 de la cantidad de nodos que tiene. Ok. Ahora, pensemos en... Por un momento, vámonos a la otra idea. Pensemos en un montículo. Sí, montículo. Estos son árboles binarios o ternarios, de los que queramos, pero hoy, en particular, los montículos para nosotros son árboles binarios. que todo nodo tiene valor asociado. Tal que el valor de todos sus hijos es menor o igual. O podría ser mayor o igual, o el punto es que está ordenado de alguna forma. Sí, entonces, noten la diferencia entre las dos definiciones. Un árbol binario de búsqueda le importa a la izquierda para que sean menos o iguales, y la derecha son mayores. Y en un montículo, lo único que pide es que para cada nodo, todos los que están debajo de él sean menores o iguales. Entonces, un montículo, por ejemplo, puede ser algo como esto. Esta cosa tiene la propiedad de que para todo nodo, todos los que están debajo de él son menores o iguales. ¿De qué nos sirve esta idea? Como podemos, para cualquier conjunto de cosas, podemos generar varios árboles binarios de búsqueda. Podemos utilizar un resultado muy interesante de la combinatoria. En particular, y esto no lo voy a probar, si quieren ver la prueba de esto, es un resultado muy conocido, en particular el Cormen en algún lugar lo prueba. Un árbol binario, sí, un árbol binario tomado uniforme entre todos los árboles binarios de tamaño n, tiene altura esperada log de n. Entonces, esto es aserción, porque no lo estoy probando. Aserción, un árbol binario con n nodos tomado uniforme monete, uy, tiene altura esperada log de n. Qué fea letra. Ok. Entonces, en particular, si tomamos árboles al azar y los agitamos, con alta probabilidad nos va a quedar algo balanceado, en el sentido de que podemos acotar su altura. Claro, podemos tener muy mala suerte y nos puede tocar una línea o algo muy feo, pero en general no es algo muy alto. De hecho, algo muy interesante que no me he sentado a pensar es que no sé cuál es la varianza de esta cosa. Si estoy diciendo palabras muy raras, ignórenme. Pero el punto es, en general, si agitamos cosas, nos va a dar algo log de n. Entonces, los trips ocupan esta propiedad muy divertida de la combinatoria. ¿Y cómo hacemos eso? Juntamos dos cosas. Vamos a decir que ahora vamos a hacer un árbol binario balanceado de búsqueda. O sea, dadas las llaves a guardar, hacemos un árbol binario balanceado un árbol binario de búsqueda. Pero, además, le vamos a asociar otro valor a los nodos. Entonces, antes les dábamos un valor x, ¿no? a los nodos que estábamos guardando en nuestro árbol binario de búsqueda. Pero ahora, les vamos a asignar un valor p, de prioridad, donde los nodos, además, tienen una prioridad p tomada al azar uniformemente. De tal manera que sea un montículo con respecto a las prioridades. De hecho, vamos a usar colores. A partir de ahora, las prioridades las vamos a colorear de verde. Ok. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tengo un árbol binario de búsqueda. Pero, ahora, cada nodo va a tener una prioridad. Entonces, en particular, ¿por cómo lo voy a escribir? Lo voy a hacer como si ya hubiera generado el árbol y me hubiera quedado que es un montículo sobre las prioridades. Entonces, digamos que esta prioridad tenía prioridad 70, y este tenía prioridad 50, y este 35, y este es 45, este tiene prioridad 30, 1, 0, 25. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo, pensando en los nodos blancos, es un árbol binario de búsqueda? pero con respecto a los verdes es un montículo. Entonces, por eso, a cualquier cosa que cumpla esta propiedad de que le asignamos prioridades a los nodos, y es un montículo pensado en eso, y un árbol binario de búsqueda pensado en las llaves originales que nos interesa guardar, a esto le llamamos un trip. ¿Sí? A cualquier árbol que cumpla esta propiedad le llamamos un trip. ¿Ok? ¿Hasta ahorita no los he perdido? No, no los he perdido. Ok. Cool. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer sobre un trip? Es un árbol binario de búsqueda. ¿No? Entonces, nos pueden interesar cosas como insertar, borrar, que son las cosas clásicas de un set, ¿no? O sea, en particular std insert y std erase, ¿no? Entonces, voy a agarrar un dedazo a alguien, pero, a ver, pensemos en cómo insertarían ustedes en un trip. y si alguien se está adelantando, tiene dos operaciones más interesantes que se vayan a llamar split y merge. Pero esto no se vale ahorita hablar al respecto. Estamos hablando de insertar y borrar en un árbol binario de búsqueda que también es un montículo respecto a las prioridades. ¿No? Entonces, pensemos en, regresemos a nuestro arbolito de acá. Voy a borrar mi as... No, aquí podemos ser muy felices. Ok. Llego y yo quiero insertar el valor 13 con prioridad 3. ¿Cuál sería el algoritmo para insertar este nodo de aquí? Y tomo voluntarios y si no, voy a voluntariar a alguien. Ok. No sé quiénes son en particular los que están en... o sea, los que se supone que son los de la clase. Digo, o sea, los demás están bienvenidos, ¿no? Pero... Bueno, voy a tomar al azar y si no le atino, pues no sé. Entonces, Carlos Amezcua ha sido voluntariado. Tienes una idea, o sea, puedes no tener idea, pero se te ocurre cómo insertarías este nuevo valor en el árbol de tal forma que se siga llamando un trip, o sea, que se cumplen estas dos propiedades. Este, se me ocurre que puedo ir viajando, ir decidiendo entre derecho e izquierda, pensando en el valor blanco, y si en algún punto no puedo bajar, este... No sé, creo que... Bueno, pero por ahí va la idea, ¿no? Como que tenemos que mezclar la idea de... Porque, si esto fuera un árbol binario de búsqueda, ¿cómo insertarías el 13? ¿Qué harías si los valores verdes no existieran? ¿Dónde lo pondrías? Entonces, voy a borrar esto. Ok, del 6 iría al 100, del 100 iría al 8, del 8 al 9, y del 9 a la derecha. Ajá, y entonces aquí lo ponemos, y esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda, pero aquí nos atoramos, ¿no? Porque, entonces, esto ya no es un trip. Ahora, cuando hablaron de trip, ¿hablaron acerca de insertar y borrar en un trip? O sea, ¿implementaron un trip? ¿Les explicaron cómo se implementa un trip? ¿O eso no lo vieron? La verdad es que no vi esa clase. Este trip apenas lo estamos viendo, ¿no? Ah, perdón, 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 en un montículo. En un montículo les explicaron ¿cómo se inserta y cómo se borra? Creo que ya no he visto eso. Ok, ¿alguien vio o alguien sabe cómo insertar o cómo borrar en un montículo? Y si no, muy mal quien les dio la clase de montículos. A ver, pues creo que creo que tenemos un voluntario. ¿Cómo insertas en un montículo? Este, bueno, como por lo general ya está balanceado un montículo, le agregas un elemento hasta el final, o sea, en cualquier hoja, ¿no? En cualquier hoja, ajá. ¿Y luego? Y vas intercambiando con el de arriba. Ándale. se cumpla la propiedad. Sí, 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 ¿no? Entonces, vámonos a un montículo. Aquí teníamos un montículo. Entonces, si a mí me pidieran insertar el valor 300, una forma de hacerlo es irme a cualquier hoja, en general, decimos que la primera o la de hasta la derecha, digamos que vamos a ponerlo aquí y aquí lo insertamos. Y mientras que esta cosa no esté, no sea un montículo, lo que hacemos es cambiarlos de lugar, ¿no? Entonces, los cambiamos de lugar y otra vez los cambiamos de lugar y otra vez los cambiamos de lugar hasta que nos hubiéramos detenido porque ya es un montículo de nuevo, ¿no? Ahora, ¿por qué no puedo hacer eso aquí? ¿Qué pasa si cambio el 13 con el 9? Aquí todavía todo esto funciona, ¿no? ¿O no? Ustedes me dirán 13, 9 y este tenía prioridad 3 y 0. Entonces, arreglé los valores verdes, estos ya están bien, pero acabo de arruinar la propiedad blanca, entonces estoy atorado, ¿no? No puedo hacer el... casi no puedo hacer el algoritmo original porque como que nos gusta la idea de agarrar y seguir el algoritmo normal de insertar un árbol binario de búsqueda y luego intentarlo arreglar la propiedad del montículo. Entonces ya no me acuerdo qué... vamos a hacerle on 2. ok. Pero para nuestra excelente suerte los árboles tienen algo muy similar a esta idea de los montículos. En particular tienen... hay una operación que se llama rotar un árbol binario binario de búsqueda. Entonces, decimos que si un árbol binario de búsqueda tiene estas propiedades, alfa, b... bueno, tiene estos nodos. Entonces digamos que alfa es un nodo y beta y gamma son subárboles de alfa, ¿no? que tienen las propiedades que nos interesan. Ah, bueno. Les voy a poner más... ya se me olvidaron mis letras griegas. Entonces vamos a ponerle sigma y vamos a ponerle... ¿qué será? Sí. Ok. Tienen un árbol binario de búsqueda. No sé por qué puse... Normalmente lo escriben con letras griegas, pero no sé cuál es el punto de hacerlo si les estoy confundiendo la vida. Ok. Y, o sea, para abajo hay más cosas, ¿no? Abajo de d, abajo de d, y de f y de g pueden haber más cosas. Entonces, decimos que este árbol lo roto a la derecha haciendo este cambio. De... a... ¿qué será? De... a... c... f... g... y si no me equivoco, por favor detenganme si estoy haciendo algo muy tonto. E. Si este es un árbol binario de búsqueda, este es un árbol binario de búsqueda. ¿Estoy bien o estoy mal? Porque puede estar mal, ¿eh? Esto lo estoy sacando de mi memoria. Está bien, profe. A ver, chequemos todas las relaciones que están aquí. b... a... a es mayor o igual que b de e. Y entonces aquí, a es mayor o igual que b, porque g es por la derecha, d por transitividad, y e porque está a la izquierda. Entonces, la a está en su lugar correcto. La a con la cfg están en la misma relación, la a con la e están en la misma relación. El punto es, si lo hacen con cuidado, se dan cuenta de que las relaciones que tenía antes aquí, se siguen manteniendo a este lado. A este le llamamos una rotación a la derecha. Y se imaginarán que hay una operación simétrica que le llamamos rotación a la izquierda. ¿Ok? ¿De qué nos sirven las rotaciones? Las rotaciones preservan la propiedad de que algo es un árbol binario de búsqueda, pero cambian la raíz del árbol. ¿No? Nos permiten transformar un árbol en otro. Y es más, si este no es la raíz del árbol, si este es el subárbol de alguien más, o sea, ya sea que es el hijo derecho de alguien, o ya sea que a es el hijo izquierdo de alguien, una rotación no afecta para nada el árbol. Entonces ahora vamos a regresar con esta idea de las rotaciones como inserto. Para insertar lo que tengo que hacer es inserto con la propiedad, con el algoritmo normal de insertar un árbol binario de búsqueda. y luego ya tengo un árbol binario de búsqueda y utilizo las rotaciones para que siga siendo un árbol binario de búsqueda, pero voy cambiando las raíces de los subárboles para ir haciendo el algoritmo de inserción en un montículo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí lo que tengo que hacer es, el 13 y el 9 están mal, entonces los quiero cambiar, pero no los puedo cambiar directamente, lo que tengo que hacer es una rotación. Tengo que rotar el 9 a la izquierda. En particular, lo que me va a quedar es, este lo movemos para acá, este lo movemos para acá, y esta parte ahora ya quedó que es un montículo, y vuelvo a checar para arriba. Este y este ¿qué son? Están mal, sigue siendo el volví de búsqueda, pero ahora que tengo que rotar el 8, de nuevo lo tengo que rotar a la izquierda. Y entonces, el si siguen el diagramita de la derecha, lo voy a hacer más chiquito, si siguen el diagrama de la izquierda, lo que estoy haciendo es rotar el 8 a la izquierda. Entonces, si me la compran, como les queda es así. Ahí, se les queda como ejercicio para el lector ver que, en efecto, el diagramita que hice a la izquierda, que diga a la derecha, es el correcto. Ok, y ahora, el 3 y el 30 ya están en orden de montículo y entonces terminé. Ya tengo el algoritmo para insertar en un trip. ¿Sí? No perdí a nadie, espero no haber perdido a nadie. ok. Ahora, viene el problema interesante. ¿Cómo borro en un trip? Y ahora, voy a agarrar a alguien aleatorio de nuevo. a ver, Fernando González. Digo, veamos qué es esta idea de la participación forzada. Pero, ok, ¿se te ocurre cómo puedes borrar? ¿Qué pasa si te digo borra el 100? ¿Qué haces? Puede ser una idea completa, pues. Se tiene que priorizar la condición de heap, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, tenemos que mezclar la idea de cómo borrar un árbol binario de búsqueda y cómo borrar un montículo. Bueno, pues, primero yo creo que si estás borrando de que, por ejemplo, el 100, pues, yo lo que, tal vez, no sé si esté bien o no, pero tal vez cuál de sus hijos sería la nueva raíz. O sea, de qué tipo hay el 100, tal vez, es el 13 o el 1000 que tome de que su lugar. Ajá, ajá. Y... pues, después de eso ya no sé bien qué hacer. Sí, ¿no? Como que hay que buscar de alguna forma quitarlo. Y de hecho, una forma medio fea de hacer las cosas, y ahorita lo voy a describir así, porque en realidad nunca lo van a implementar así. Una forma de hacerlo es simplemente rotar el árbol sin importarnos cuántas veces lo destruyamos. De tal forma que esta cosa nos quede en una hoja, ¿no? porque borrar una cosa que es una hoja es bien fácil, nada más lo borras, ¿no? Entonces, quieres... ¿cómo se llama? Quieres que de alguna forma la cosa que estás borrando se vuelva una hoja. Entonces, el algoritmo clásico para borrar una cosa en un árbol binario de búsqueda es buscar el sucesor. De hecho, digamos que vamos a borrar el 6. El paso 1 es buscar el sucesor. 2, hacer swap. Y, pues, ya, borrar. Entonces, en particular, por ejemplo, borrar el 6 lo que implica es buscar su sucesor que es el 8, hacer swap, que es más o menos lo que estaban diciendo. y luego borrarlo. Como claramente notarán, esta cosa está mal de nuevo, ¿no? Sigue siendo un árbol binario de búsqueda porque este es el algoritmo para las cosas blancas, pero acabamos de fracasar con el verde. Pero, como me imagino que se dan cuenta que lo que hay que seguir ahora es rotar el árbol hasta que esta cosa quede en su lugar correcto, ¿no? Entonces, continuar esta idea se queda como ejercicio para el lector porque jamás en la vida lo van a implementar así. Ahora, a lo que quiero ir es ¿qué operaciones o de qué otra forma podemos implementar esto que nos va a servir en el futuro para hacer, para aprovechar esta idea de, o bueno, que nos permite utilizar un trip de una manera mucho más efectiva? Y estas son las dos cosas que había tachado acá. Los trips nos permiten soportar dos operaciones muy interesantes. Adiós rotación, ya no me importas. Entonces, tenemos split y tenemos merge. Split es separar y merge es unir. ok, split. Toma un trip y una llave y da dos trips L y R tales que todas las llaves son menores igual a K y todas las de R son menores igual, que diga, son mayores que K. y merge es lo opuesto. ¿Qué es la operación opuesta de split? En particular, si yo digo esto, estaría mal, ¿no? Sería, dados dos trips, L y R da un nuevo trip con la unión de las llaves de L y R. ¿Por qué esta cosa no es la operación inversa de esto? Bueno, si lo es pues, pero esto es mucho más difícil, esto es mucho más fácil de implementar que esto. ¿Qué condición le tengo que pedir a merge para que sea exactamente la operación opuesta de split? el heap. No, estoy pidiendo que ya sean trips, o sea, entonces, esta cosa es árbol binario de búsqueda y heap, y esta cosa es árbol binario de búsqueda y es heap, y el nuevo trip también es trip por definición, o sea, eso ya lo estoy pidiendo. ¿Otra idea? En particular, vean qué es lo que estoy escupiendo de este lado y vean qué estoy pidiendo acá de entrada. y vean qué es lo que estoy ándale, falta el punto central. De hecho, entonces, sería, dados dos trips L y R, y bueno, una forma de enunciarlo sería, y un valor K, tal que todas las cosas de L son menores iguales que L y todas las cosas de R son mayores que K, entonces, da un nuevo trip. O sea, si se dan cuenta como merge es una, la operación exactamente opuesta de split es un poco, así como lo vemos inicialmente, suena medio inútil, ¿no? Porque necesitamos, a priori, que todas las cosas de L sean menores iguales y que todas las cosas de R, o sea, que cierto valor, ¿no? De hecho, otra forma de enunciarlo es pedir que todas las cosas de L sean menores que todas las cosas de R. ¿Sí? Entonces, dados dos trips, es necesario, o bueno, aquí, L y R tales que L menor que R, ¿sí? Y esto es decir que todas las llaves de L sean menores que las de R. Pero esto va a ser un poco útil. En particular, si tenemos estas dos operaciones, split y merge, podemos aplicar, podemos implementar insert y erase en términos de split y merge. Entonces, ok, siguiente voluntario. Ok, Fernanda, ¿se te ocurre cómo puedes implementar insert en términos de split y merge? Este, pues, bueno, yo lo que haría sería, hacer un split a tu trip, o sea, separando los valores que sean menor igual a K, y, pues, el otro trip, pues, que tenga los valores mayor a K. Ok, entonces, el paso uno es split con el valor K que estoy intentando meter. ¿Y luego qué hago? Y luego haces un merge del primer trip y tu, y, pues, lo que quieres meter. Ajá, ok, entonces va a ser merge de L y si quieres un trip nuevo con el valor K. Ajá, ese que te queda, haces otro merge con el segundo trip que sacaste del split. Ok, suena, suena muy razonable. Gracias. Entonces, si alguien nos da split y merge, podemos implementar insert como tres llamadas de, de las cosas que ya nos dieron, ¿no? Ok, ahora, Alexis, ¿cómo harías borrar en términos de split y merge? ¡Ja, ja! Se desconectó. Ok, Arty. O sea, se vale decir que no saben, pero necesito participación porque si no estoy hablando con la pared dos horas así y muero. Ok, está tecleando. No tienes buena internet. Ok. Wrong answer. En efecto, ok, pero si quieres teclear o si no avanzo a la siguiente persona, o sea, no necesitas hablar, pero si entendiste la pregunta y la puedes contestar por texto, también se vale. Pero, bueno, ok, Héctor, ¿cómo harías erase en términos en términos de split y merge? No entendí bien la pregunta. De hecho, desde el de ser no entendí bien, pero creo que podría ser este... para borrar lo que estoy tratando de hacer es el merge o borrar k? No, o sea, mira, lo que hablamos primero es que un trip nos permite mantener un conjunto ordenado de cosas, ¿no? Nos permite tener un árbol binario de búsqueda y si elegimos las prioridades de las cosas uniformemente al azar por el teorema o bueno, la aserción que hice porque no lo estoy probando, resulta que esta cosa va a tener altura log dn. Ok, entonces eso es un trip. Entonces, dado que eso es un trip, hablamos cerca de cómo podemos insertarle cosas o borrarle cosas del trip. Pero, insertar y borrar, lo hablamos un ratito y vimos que era un poco engorroso implementar, insertar y borrar porque eso es como combinar dos algoritmos muy feos. Y entonces, saqué esta idea de que, bueno, también podemos pensar en estas dos operaciones que se llaman split y merge, que no he dicho cómo se hacen. Estoy diciendo alguien muy lindo los implementó por nosotros y ese alguien muy lindo vamos a hacer nosotros en 20 minutos. Pero, alguien ya te dio split y merge. ¿Sabes cómo entonces implementar, insertar o borrar si ya lo tienes escritas esas dos funciones? Y eso fue ahorita lo que nos ayudó esta Fernanda. Insert, si nos dicen a un trip insertaré la llave k, con estos tres pasos hacemos insert sin tener que escribir insert. Y aquí, si yo quiero borrar la llave k, ¿cómo borrarías k de un trip solamente haciendo llamadas split y merge? ¿Qué es lo que se ocurre? Aunque creo que no es ideal, es que podría ser splitear hasta siempre el ramo en el que se estuviera quedando k hasta que k fuera único y todo lo que se spliteaba que no estuviera ya con k se merchea con el resto. Ok, pero entonces dime qué parámetros ok, split de k dices y esto me va a dar dos cosas, ¿no? L y R. L y R, ajá. ¿Y luego qué hago? Si k estuviera en r. si quieres, aquí le voy a llamar, si quieres, erase de t, o sea, del trip t, porque ahorita sí nos va a importar. Ahora, ¿quién le hago split o quién le hago merge o qué hago? Ahorita voy a asumir que está en r, así que sería split rk. A ver, acuérdate que la definición de split es, toma un trip y una llave k y te da L y R tales que L tienen todas las cosas menores iguales que k y R tiene todas las cosas mayores que k. Entonces, en la L está la k. ¿Pudimos haber puesto y cambiado que este era menor y del otro lado era mayor o igual? Pero, por consistencia, ahorita vamos a hacerlo así. Ya, este, entonces sería, pues luego de un, este, split, entonces es muy probable que L es, bueno, que k ya sea una hoja. Eh, bueno, pero no sabemos. Y además no, solamente tienes las operaciones split y merge. ok, ok, este, 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 split, eh, L. Ok. ¿Con qué valor? porque si le hago k no va a hacer nada porque entonces me va a quedar L y el trip vacío. ¿No? Ajá. ¿Qué, qué, qué le tengo que hacer a la k? Este, pues sería el nodo superior, el nodo que estaría hasta arriba y sería no sabría, no sé. A ver, tienes, las k's, piénsalos como números, son enteros, en general en tu vida estos van a ser enteros. Entonces, ya separé todas las cosas que son, o sea, aquí tengo L, aquí tengo todas las cosas que son menores, iguales que k, y aquí tengo todas las cosas que son mayores que k. ¿No? Quiero aislar la k de aquí para poderla borrar. ¿Cómo la aíslo? Utilizando, pero, ok, imagínate que mis llaves son, aquí está mi trip. ¿Qué, si estoy borrando el 8, por ejemplo? ¿Sí? Este, ¿qué pasa? Digamos que por arte de magia, split, hicimos split de 8. Y entonces, esto me va a quedar 8, 3, ah, puedo hacer trampa, estoy en la computadora, uh, entonces, agarro esta, y así como me quedó, lo copio y lo pego, y entonces, split, me quedó del lado izquierdo, la L es este, y del lado derecho, me quedó este, ¿sí? ¿Sí ves por qué, ay, no quería hacer eso, ¿sí ves por qué split de 4 sería un poco contraproducente aquí? o no es claro porque no nos sirve hacer split de 4? O sea, porque ahora hicimos split de 8, entonces ahora tengo este árbol y tengo este de acá, y ahora, si a esta cosa le hago split de 4, ¿qué va a pasar? Porque estoy borrando el 8, entonces ahora me va a quedar este como un subárbol y este me va a quedar seguramente algo así. Como 4 es menor o igual a 4, ¿no estaría también del lado izquierdo? Ah, es más, ajá, o sea, pero bueno, ¿qué pasa si el nodo que hubiera tenido aquí era 7, por ejemplo? O sea, digamos que este no era un 4, era un 7. ¿Sí ves por qué no queremos tomar? Ajá, me estaría cortando el árbol en más partes que 2. Entonces, en vez de K medios, ¿qué es lo que le tengo que hacer a la K? Porque te estás acercando a la idea que quiero. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué le pasa a la L? Sí, ¿no? Aquí me queda, le voy a llamar L prima, y todos estos son menores estrictos que K. Aquí me va a llevar una K mayúscula, si quieres, con barrita, que son todos los valores iguales que K, y aquí tenemos los que son mayores que K, ¿no? Sí. Y entonces, ¿ya ves cómo completar este algoritmo? ¿Qué tengo que regresar? Acuérdate que estamos borrando la K. Sí. ¿Cómo? Merch de L prima y re. Y ya ganamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, lo único que si tengo un poco conflicto es si hay más de uno que sea igual acá. Ah, ok. En este caso, de hecho, en la STL ¿sabes qué es lo que pasa? No estoy seguro. Ah, ok. En la STL, si estás utilizando STD SET, esa cosa solamente te deja meter una llave con ese mismo valor. Ahora, entonces solamente se borraría una vez. Ahora, en STD Multiset, que es una cosa muy linda que te deja meter varias veces la misma llave, Multiset haría lo mismo que aquí. ¿Qué es lo que hizo nuestro algoritmo? ¿Borra uno? ¿Borra dos? ¿O cuántos borra con el valor K? Pues creo que igual se iría borrando uno. ¿Seguro? ¿Por qué solo agarraría uno? Acuérdate de la definición de split. Ah, o pues, este, entonces borraría todos los K. Exacto. Exactamente ese sería nuestro problema, ¿no? Borraría todos los, las K, que de hecho es lo que hace Multiset, pero hay que tener cuidado, ¿no? Esta, esta implementación borra todos. ¿No? Ahora, si quisiéramos solo borrar uno, tenemos muchas opciones. Una opción, por ejemplo, aquí gratis, es, ya que tenemos este, ahora en este sí podemos borrar cualquier hoja, el que nos guste, porque todos tienen valor igual a K, ¿no? Ahora sí, borras una hoja y ahora haces merge de este con este y de este con este. ¿No? De que se puede, se puede, pero este va a borrar todos. Y para lo que nos interesa hoy está bien, pero si es, si es un buen punto. Pero, sí, sí, sí aclaró tu duda. Sí, sí, Ok. Bueno. Continuemos con esta idea. Entonces, si alguien, o sea, si logramos implementar las operaciones insert e erase, entonces podemos nosotros, tenemos una forma diferente de utilizar un trip. Entonces, en particular, ahora vamos a sentarnos a implementar split y a implementar merge. Ok. Entonces, vamos a implementar split. Recordemos que esta cosa toma L, R y K y nos regresa un trip. Ok. Entonces, ¿cómo se ve lo que estamos haciendo aquí? Tenemos nuestro valor perdón, split no hace eso, split them on trip y regresa acá. Ok. Entonces, nuestro trip se ve así. Tiene T, eh, digamos que la T se ve así. Eh, tiene un valor X y tiene un valor T, que va a ser su hijo izquierdo y va a tener un valor TR, es más, le vamos a llamar TX, porque así no nos hacemos pelotas. ¿Sí? Y este le vamos a llamar el hijo izquierdo de T y este le vamos a llamar el hijo derecho de T. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nuestras prioridades, le vamos a llamar PDX, PDT y aquí también PDLDT y esta cosa tiene PDRDT. Pero, ok, hay de dos aquí. ¿Sí? Conceptualmente, ¿qué es lo que puede pasar? La K hay de dos. O es T de X es menor o igual que K o es mayor que K. No hay, no hay de dos, no hay, no hay otra opción. ¿Sí? ¿Qué pasa si T de X es menor o igual que K? Imagínense que, bueno, si T de X es menor o igual que K, pensemos en cómo se va a ver la L que vamos a nosotros sacar. L, ¿cómo se vería? Hagámosle como le hagamos, probablemente lo que nos convendría es que T de X siga aquí, que L de T siga aquí y aquí tenemos una pregunta misteriosa. ¿No? Lo que sea que conteste Split, más o menos se va a ver de esta forma. O sea, como que esto ya lo tenemos resuelto porque se parece exactamente igual que T. pero aquí no sabemos qué poner. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos llamamos recursivamente y a esta cosa le hacemos Split? Y entonces, a este le hacemos Split en dos y entonces le vamos a llamar A y B. Digamos que estos son el resultado de Split de R de T con K. Por construcción, por definición de Split, todas las llaves de A son menores o iguales que K y todas las llaves de B son mayores que K. Entonces, nosotros podemos construir nuestra L y nuestra R que es lo que le vamos a regresar al que nos llamó. Yo argullo que lo que podemos hacer es esto. T de X L de T aquí A y aquí B. Los perdí. Si ven que pasó, lo que pasó es supongamos que T de X es menor o igual que K. Si ese es el caso, llamo recursivamente a Split pero solamente con mi subárbol derecho. Y eso me va a dar dos árboles A y B que tienen la propiedad de Split. Pero por cómo se construyó Split recursivamente yo puedo construir mi L y R pegando la A donde antes estaba la R y la B regresándola como R. ¿Esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda? ¿Este árbol binario de búsqueda? Esto es pregunta. ¿Y esto sigue siendo un montículo? Yo digo que sí, pero ¿por qué sí? ¿O por qué no? Y entonces ahora siguiente voluntaria. Cintia, ¿por qué esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda? ¿Y por qué sigue siendo un montículo? O si no entendiste qué pasó, ¿dónde te perdí? Creo que sigue siendo un montículo porque como A es hijo de R, que es hijo de T de X, pues sigue corriendo. Ajá, 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 ok. Claro, es montículo porque todos estos son los nodos que teníamos antes ya aquí abajo de esta cosa, ¿no? Entonces, si split es correcto, al menos pegarla A aquí, nos va a dar puras cosas verdes que ya estaban abajo. Entonces, esto está excelente. Ok. Ahora, ¿por qué sigue siendo un árbol binario de búsqueda? No sé. Ok. Creo que eso sí, ahí sí me perdí. Ok, ok. Acuérdate que un árbol binario de búsqueda lo que pide es que todos los valores, o sea, que para cada nodo, del lado izquierdo todos sean menores iguales y del lado derecho todos sean mayores. ¿Esto se preserva? Si split es correcto, B es árbol binario de búsqueda por como recursión. Y aquí, esto se puede hacer un poquito más formal con inducción, pero el punto es que la B está bien porque nos la regresó split y split, digamos que es correcto. Recursivamente, pues. ¿Por qué esta cosa sigue siendo un árbol binario de búsqueda? Por este lado, por este lado, estamos bien, porque este lado ya era, de este lado ya teníamos esa propiedad porque ya era un árbol binario de búsqueda. ¿No? Ahora, ¿de este lado por qué T de X y A siguen teniendo la propiedad del árbol binario de búsqueda? La A, como su árbol en sí, está bien porque nos la regresó split, pero ¿qué pasa de la relación de T de X con A? Pues A estaba del lado derecho de T de X, ¿no? Exacto. Y entonces, lo único que pasó es que se quedó del mismo lado. Tal vez tenga menos nodos, pero todos los nodos que están ahí ya estaban del lado derecho. ¿Sí? Entonces, lo podemos poner ahí y todo es felicidad. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita no voy a escribir el código porque voy a escribir el código con ustedes y me da tiempo después. Pero, conceptualmente, espero no haberlos perdido. Ahora, simétricamente, ¿qué pasa si T de X es mayor que K? Me imagino que pueden estar pensando en qué es lo que va a seguir, ¿no? Este, vamos a hacer algo muy similar al revés. Ok. Voy a borrar todo esto. Y ahora, voy a tomar otro voluntario. Muy divertido. ¿A quién no he...? Ok. Pino. ¿Qué hago en este caso? Y claramente, va a ser muy simétrico a lo que acabo de decir antes. ¿Qué pasa si T de X es mayor que K? ¿Cómo es que hago esta idea recursiva para poder contestar split? ¿Quién no es un veterano? Maldita sea. Creo que entonces, ahora necesito... Creo que ya todos pasaron... Bueno, no sé, Alexis, que huyó, cuando le pregunté, no sé si lograste regresar o, este, pasamos, porque vi que te desconectaste tantito, entonces puede ser que te hayas perdido. digamos que no. Creo que, ah, no, creo que Fernando no ha pasado. Entonces, si creías que te ibas a escapar, no es el caso. ¿Cómo harías split si T de X es mayor que K? Pues como en el otro, de que, con recursión buscas a tu izquierda el que... Ok, entonces vamos a llamar split de esta cosa, ¿no? Ajá. Entonces, va, y esto me va a dar A y B. De nuevo, todos estos son más negros que K y este es mayor que K. ¿Y ahora qué hago? A T de X, este, creo que le... lo dejas con RT a la derecha. Ok, T de X, lo dejo con R de T. Y bueno, aquí ya te regalé que esto va del lado derecho, ¿verdad? Este, ¿y luego qué hago? Luego, este... Ahí ves, son hijos de... Sí, son los hijos de L, ¿no? Sí, más bien, son L que split los acaba de separar. Porque me llamé recursivamente con... a esta función de split, pero con L, y entonces split me regresó dos nuevos trips que eran todos los nodos de L, pero ahora están separados en dos. entonces lo que yo quiero rearmar es tener L y R, que todos sus nodos sean los nodos que tenía T, pero ahora, de un lado están todas las cosas menores iguales que K, y de un lado están todas las cosas que son mayores que K. Esto fue lo que hizo Split, ¿no? Split tomó todo este subárbol y me dio todas las cosas de este subárbol que son menores o iguales que K, y todas las cosas que son mayores que K. ¿Qué hago? entonces... ¿Qué hago? Conectas B a la izquierda de T de X. Exacto. Y luego en tu izquierda tienes A. Y se acabó, ¿no? Ajá. Ok. Y el caso base de split, ¿cuál es? O sea, porque ya vimos como el caso recursivo, que es cuando tengo un valor que tengo que comparar. ¿Cuándo se detiene la recursión de esta cosa? ¿En el caso que T de X es mayor acá? ¿O de que para cualquier caso? En general, ¿no? O sea, porque ya hicimos el caso de que T de X es mayor o igual que... Que diga, menor o igual que K. Y el caso de que T de X es mayor que K. Pero si yo lo programo así como lo hice ahorita, me va a dar runtime error. ¿Por qué? ¿Cuándo me detengo de mi recursión? ¿Cuándo dejo de hacer este split? Tal vez estoy haciendo una cosa muy abstracta. Este... ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no le puedo hacer recursión a LDT? Porque no existe. O sea, porque aquí estoy suponiendo que el... ¿Cómo se llama? Que todo nodo tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho, ¿no? Y eso no es verdad. Aquí teníamos un trip que no tenía esa propiedad. Por ejemplo, el 13 no tiene hijo izquierdo. O es más, las hojas. Las hojas no tienen hijo izquierdo y hijo derecho. Tal vez fue una pregunta medio... No muy bien fundada. Pero, ok. El caso base de esta cosa es... Si me dieron un árbol que no tiene nodos... O, básicamente... Ajá. Un árbol que no tiene nodos... Pues lo puedo splitear con regresar dos árboles que no tienen nodos. Vamos a llegar a eso un poco más con cuidado en general. Pero, si se dan cuenta... Siempre y cuando esté un nodo al menos en el árbol que me estén pidiendo separar... Si aunque esto sea null... Mi recursión sigue funcionando. Siempre y cuando splite de null me dé dos nulls. Pero, bueno. Ahorita vamos a hablar un poco más de pointers. Díganme, por favor, que... Si ya vieron pointers. Estoy bastante seguro que eso ya ocurrió. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de... ¿Cómo se llama? De merge. Ahora, si se acuerdan, merge toma dos árboles. Toma L, toma R... Y nos va a regresar un trip... Con las llaves de L y de R juntas. Pero, si se perdieron un momento... Acuérdense que sabemos que todas las llaves de L... Todas, todas, todas son menores o iguales que las llaves de R. Entonces... Ahora, imagínense que L se ve así. L... R... Ahora, casos bases de merge. Por ejemplo, si alguno de estos es vacío... Pues lo regresan y ya, ¿no? Regresan el otro. Entonces, podemos suponer que L y R tienen... Eh... ¿Cómo se llama? Valores. Y además aquí le vamos a llamar P de L... P de R. Y este vamos a llamarle... A... D... Y este le vamos a llamar... C D. Piensa en un momento... En... Vamos a hacer algo muy similar... A esta idea de llamarnos recursivamente con sub árboles de aquí. Ahora, en el caso de merge... Como que tenemos dos opciones... O X va a estar... Así... O X va a estar... O Y va a estar así. Siéntense un momento a convencerse de que estas son las únicas dos opciones posibles. ¿Por qué no se vale algo como esto? Estos están bien, ¿no? Y esto... Esto estaría fatalmente mal, ¿no? Esto no puede ocurrir. Y esto definitivamente no puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos están bien... Aquí... Gracias. Exacto, porque deja de ser árbol de búsqueda, ¿no? Porque entonces sabemos que todas las llaves de L son menores o iguales que las de R, en general, entonces eso quiere decir que esto es verdad. Bueno, es más, esto es verdad. Entonces, esto ya no es un árbol de búsqueda, y esto ya no es un árbol de búsqueda. Entonces, aquí fracasamos en la vida. Entonces, solamente se pueden estas dos opciones. Y ahora, se les ocurre, en realidad, una de estas dos es la correcta siempre. De que depende. Entonces, en realidad teníamos cuatro opciones y matamos dos porque dejaría de ser binario de búsqueda. Y entre estas dos opciones, hay algo que nos deja elegir. Ahí está escrito, por favor. De los valores de PL y PR. Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esta cosa queremos preservar los valores del montículo? ¿No? Entonces, si P de L y P de R no rompemos su relación entre ellos, porque acuérdense que siempre necesitamos que P de L, o sea, en este caso, necesitamos que P de L sea mayor o igual que P de R. ¿No? ¿No? Y de este lado, necesitamos que... Necesito mis colorcitos. Este branch lo tomo cuando P de L es mayor o igual que P de R. Y este branch lo tomo cuando P de R es mayor o igual que P de L. Pero bueno, para que no haya enzimación, digamos que este es cuando es mayor. Ahora, ya sé cómo es que se tienen que ver X y Y. ¿No? Pero el problema es que necesito terminar de mezclar esta cosa. ¿No? Ahora, vamos a rellenarlo. Y dados los constraints de tiempo, voy a empezarlo a rellenar yo. Me compran que si lo lleno así, ¿jala? ¿Dónde estoy? Bueno, en particular, en este caso, la X sabemos que es la que tiene que ser la raíz. O sea, hagamos como hagamos, la X tiene que quedar arriba. ¿Sí? Pero, si se fijan, en este caso, ya sea en el lado izquierdo o el lado derecha, con certeza podríamos ya de una vez decir la A lo ponemos aquí. O en el caso de la derecha podemos decir que la D va aquí. Entonces, enfoquémonos por un momento en el lado izquierdo. P de L es mayor o igual que P de R. Ya, este ya está considerado, este ya está considerado. Pero el problema es que nos falta ver que le vamos a hacer a la B y que le vamos a hacer a toda la R. Pero entonces podemos hacer trampa, ¿no? Podemos llamarnos recursivamente y decir, Merge de B con R. Y de este lado podemos hacer trampa y decir, Merge de L con C. ¿Perdí a alguien? Acuérdense qué es lo que hace Merge. Merge toma dos trips que tengan la propiedad de que son todas las llaves de un lado menores y luego todas las llaves del otro mayores. Y nos da un trip mezclado. Entonces, yo me llamo recursivamente de esta forma. Y dependiendo de esta desigualdad, saber cómo armar mi árbol de regreso. Y ya, esto es return. O bueno, return este de acá. Dependiendo de esta desigualdad. Ahora, ¿por qué esto sigue siendo un trip? Y creo que ahora sí ya pasaron todos. Entonces, voy a repetir. Carlos, ¿por qué esto sigue siendo un trip? Ya sea de este lado de la desigualdad o de este lado de la desigualdad. Gracias. 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 ¿Por qué esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda con los valores blancos? ¿Y qué es un montículo con los valores verdes? Entonces, ¿por qué sigue siendo un árbol binario de búsqueda con los valores blancos? Pensemos en este caso. ¿Los valores blancos están bien? Si yo regreso esta cosa. Se cumple la propiedad de que todas las cosas a la izquierda de la x es menor o igual que esto. Y que todas las cosas a la derecha de la x son mayores o iguales que la x. Y bueno, ¿cómo sub árboles también sigue siendo cierta esa propiedad? O sea, yo digo que sí, pero no me queda claro si te queda claro por qué. Pues, o sea, suponiendo que merge br está bien, el solito, pues, pues iría a la derecha, ¿no? Sí, ¿por qué? Y la a ya sabemos que va a la izquierda. La a ya sabemos que va a la izquierda. ¿Y este por qué va a la derecha? O sea, sí, yo estoy diciendo, sí va a la derecha, ¿por qué? Y puedes suponer que merge es correcto. ¿Qué es lo que te permite decir si merge es correcto? Entonces, va a ser un árbol binario de búsqueda con respecto a x. O sea, porque decir, ok, supongo que merge es correcto. Eso quiere decir que este sub árbol es correcto, ¿no? Pero, ¿por qué la x, su relación con esta cosa, va a seguir siendo un árbol binario de búsqueda? Porque solo tiene cosas que ya estaban a la derecha. Exacto, porque la b ya estaba a su derecha y la r, por hipótesis, todas las cosas son menores, que diga, son mayores que la x, ¿no? Por hipótesis, todas las cosas de r son mayores iguales que cualquier cosa a la izquierda. Entonces, en particular, son mayores iguales, que diga, mayores que la x, ¿sí? Y ahora, ¿por qué este sigue siendo un montículo? Entonces, ya vimos que esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Ahora, ¿por qué sigue siendo un montículo? Piensa en las prioridades de este lado y piensa en las prioridades de este lado. Entonces, este llámale la prioridad de a, y este llámale la prioridad del merge, si quieres. Entonces, esta cosa tiene p de a, esta cosa tiene p de b. ¡Oh! O sea, caso por caso, ¿qué me puedes decir de p de l con p de a? Y todas las cosas que están debajo de a. Pues, p de l es mayor que p de a. Por construcción, ¿no? Porque ya nos habían dicho que esto ya era un chip. Ok. Sí. Ahora, todas las prioridades dentro de merge, o sea, dentro de este subárbol, van a estar bien por, este, la hipótesis inductiva, de que esta cosa es correcta. Ahora, ¿qué me dices de p de l con todas las, este, prioridades de aquí abajo? ¿Qué? Por ejemplo, p de l con p de b, y todas las prioridades de b, van a estar bien. Entonces, ahí se va a cumplir la prioridad. Ahora, ¿y la r? Usa esta desigualdad. P de l es mayor o igual que p de r. ¿Sí? ¿Y qué sabemos acerca de r? ¿Sí? Es un montículo, ¿no? ¿Qué me puedes decir de todas las prioridades de aquí? Este. Pues, son menores que p de r. Exacto, ¿no? Entonces, también son menores iguales que p de r. Son menores iguales que cualquier cosa, cualquier cosa en r. ¿Sí? Que cualquier cosa verde en r. Y entonces, esta cosa sigue siendo un montículo. ¿Sí? Y por simetría, esto también pasa del otro lado. Ya, no voy a entrar en detalles, porque creo que ni siquiera nos va a dar tiempo de implementarlo, pero vamos a intentarlo hacer. Ok. Hasta ahorita perdí a alguien, porque si no, esto no va a tener sentido. Y si no, vamos a ir a resolver el problema que les había puesto en el chat hace rato, para que lo mentalizaran un ratito. Ok. Tomar su silencio como aceptación. Ahora, vamos a compartir mi pantalla. Y esta no. Ok. Transición. Ahora, ven mi pantalla, ¿no? El problema se llama media de un arreglo, promedio de un arreglo, ¿no? Y si lo leen con cuidado, lo que nos están diciendo es que nos van a dar un arreglo de 200.000 enteros. Y una media, que va a ser como el target que nos interesa. Ok. Ahora, nos dicen, dime cuántos subarreglos hay, tales que su media es mayor o igual que K. Entonces les voy a quemar la solución, y por eso les decía que lo pensaron antes, porque spoilers. Entonces vamos a regresar al pizarrón. Porque en realidad lo que me interesa es cómo van a implementar esa solución. Ok. Dado un subarreglo, el que sea que nos hayan dado. Este está x1, x2, x3, xn. Digamos que ese es el subarreglo, ¿no? O sea, que hay más cosas aquí afuera. Pero, pensamos en su media. ¿Qué va a ser esto? x, bueno, va a ser la... No va a ser xn, le vamos a llamar xd. Entonces va a ser la suma de y igual que 1 hasta a de xy entre a mayor o igual que K. Esta es la propiedad que nos están pidiendo que cumpla nuestro subarreglo. No, que la media sea mayor o igual que K. Si le tiramos tantito a álgebra, nos queda esto. Y esto es lo mismo que esto. Ay, ¿por qué estoy escribiendo chueco? A ver. Esto sí, solo sí. Acá. ¿Me compran esta? K, A es lo mismo que sumar a veces K. Y esto entonces es lo mismo que... ¿Ven a qué quiero llegar? Tal vez no es muy obvio. Bueno, ¿qué pasa si estas cosas... Defino... Y de i igual a x de i menos K. ¿Se dan cuenta que acabo de transformar el problema a decir... ¿Cuántos subarreglos hay que su suma es mayor o igual que 0? Y si no, se pueden convencer acerca del álgebra en el futuro. Pero el problema en realidad se trata de saber cuántos subarreglos hay que son mayores o iguales que 0. Y ahora, ¿cómo hacen eso? Una forma de hacerlo, ya lo saben hacer. Bueno, no, en realidad no, porque depende de cómo hagan las cosas. Nos están diciendo que las xc son enteros de 32 bits. Entonces no pueden utilizar un binary index tree. Aquí, porque esta cosa tiene memoria ODN y pues no tienen 2 a la 32 para guardar su bit. Entonces ahí tienen un problema problemático. La solución, como que el algoritmo que quieren hacer entonces es... Sea... Bueno, sea... X y el arreglo original. Sea... YI igual a X y menos K para todas las y's. Sea S de I las sumas parciales de Y. Sumas parciales, acuérdense que son... Por ejemplo, S de 3 sería... Es... Y de 1 más Y de 2 más Y de 3. Y S de 4 es Y de 4 más Y de 3 más Y de 4. Y entonces, lo que queremos saber es... ¿Cuántas parejas? ¡Uy, qué horror! Pareja de... Y coma J hay tales que... S de I menos S de J. Bueno, no. Eso estuvo muy feo. S de J menos S de I es mayor o igual que 0. Claramente con I estrictamente menor que J. ¿No? Este es el problema que nos están haciendo ya... Si lo enunciamos con mates. Estoy corriendo atrás del problema porque... Mi interés del día de hoy es programar la solución. Y creo que no nos va a dar tiempo. Ok. Y una forma de hacer eso es... Ir calculando las S y's. Y entonces dices... Para... Y... En... Pues en el rango de la cosa que estoy haciendo aquí... Sea... Sea T un trip... Lo que haces es... Query... En T para saber... Se dan cuenta de que esto es lo mismo que... Pedir que... S de J sea... Mayor o igual que S de I. Entonces... Query T para saber... Cuantos... ¿Cuántos... Valores... Mayores o igual que S de I hay? Sumar eso a la respuesta... Y agregar... S de I a T. Si no se preocupan por la complejidad de este algoritmo... ¿Ven por qué es correcto? ¿O me fui demasiado rápido? Y si sí... ¿Dónde los perdí? Ya me perdí en las matemáticas... Ok... Te perdiste... Ok... El problema estamos intentando... Dime cuántos subarreglos hay... Que su suma... Es mayor o igual que cero... ¿Sí? Eso es lo que quiero... Y entonces para eso calculé... Y estas son las Ys... Para eso estoy calculando las sumas parciales de las Ys... Porque acuérdate que si quiero la suma de un subarreglo... Lo que puedo hacer es sacar la suma de todo esto... Y luego sacar la suma de todo esto... Y restarlos... Y entonces eso me da cuánto suma... Lo que me interesa... ¿No? Y eso es S de J menos S de I... Entonces lo que me están preguntando es... ¿Cuántas parejas I de J hay? Esto es decir... ¿Cuántos subarreglos hay? Tal es que si yo resto este... Menos este... Me da mayor o igual que cero... Ahí sí... ¿Cachaste hasta aquí? O sea, eso sí lo entiendo... Pero no entiendo por qué ese problema es equivalente a... Ah, ok... Ese sí se lo dejo como ejercicio para el lector... Porque solamente necesitas un poquito de álgebra... Y te puedes regresar a... El video a... Con un poquito más de cuidado... Por eso les dije que lo leyeran antes... Porque... Hoy no es mi enfoque resolverles ese álgebra... Pero hasta aquí sí entendiste... Y sí entiendes por qué... Si me compras esa conversión del problema... Este algoritmo es correcto... Y bueno... Todavía no estoy diciendo cómo hacer este query... Pero... No es demasiado... Horrible... ¿Si ven por qué este algoritmo es correcto? Y va a dar la respuesta... Creo que... En un punto de vista... Los mayores iguales, menores iguales... Eh... ¿Dónde? Si vas a izquierda a derecha... La cual es cuántos menores iguales aquí hay... Para que la resta... Pero estoy de izquierda a derecha... Y estoy restando... No... Eh... Ah, sí, perdón, perdón, perdón... Sí, 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 claro, 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 claro que sí... Porque aquí... Sí, sí, sí... Ajá, o sea, ese estaba bien... Sí... Pero... Aquí estás haciendo query a las... Sí, aquí les cambié de nombre... Este... Mejor les voy a llamar J... Y ahora sí ya queda muy claro... Porque lo que dije es correcto... Gracias... Gracias... Sí queda claro, ahora sí... Estaba mal mi desigualdad... Porque aquí me confundí con el nombre de la variable... Eh... Bueno... Ahí se pueden convencer al respecto... Pregúntense un momento sobre esta pregunta... Si en un trip... Me hacen esta pregunta... ¿Cuántos valores menores iguales a este valor hay? ¿Lo podemos contestar fácil? Esto lo podemos contestar con un split... ¿No? ¿Por qué? Porque puede hacer split... De S de J... Y si en mi trip... Con cuidadito... Yo estoy guardando... ¿De qué tamaño es mi trip? Pues hago split... Le pregunto... ¿De qué tamaño fue L? ¿No? O sea... Porque esto me va a dar L y R... Y eso es lo que le sumó la respuesta... ¿Sí? ¿No? Lo tomaré como sí... Les daré unos 30 segundos para responder... Y así yo contesto un mensaje de texto... Ok... Tomaré su silencio como... Que todos entendieron perfectamente... Que está pasando... O que están tan confundidos... Que ni siquiera saben qué contestar... Pero entonces... Espero que sea el primer caso... Eh... Cool... Entonces... Ahora voy a intentar hacer live coding... Esto no lo he programado... No he programado un trip en años... Así que veamos qué tanto voy a fracasar... Entonces... No prometo a C... Lo único que les prometo es que... Split y Merge van a estar... No terriblemente mal programados... Eso es todo lo que les puedo prometer... Ok... Vamos a... Compartir... Mi... Pantalla... Ahora sí ven mi Visual Studio... ¿No? Deberían de poder ver mi... No! No! No deberían de ver eso... Este... Ups... Eh... Voy a cortar eso del stream... Porque es parte de la solución de un concurso... No vieron eso... Um... Ok... Vamos a... Este era un problema de Spock, ¿no? Sí, es un problema de Spock... Tengo muchos problemas aquí... Y se llamaba... Ahorita hago el texto más grande... Para que... Puedan ver qué está pasando... Denme un segundo... Porque necesito mis... Contraseñas de las cositas... Ok... Ok... Cool... Um... Va... Y vamos a hacer el mundo más grande... ¿Cómo le hago suma a esto? No... Este no... Ok... Ok... Eso fue demasiado... Ok... Espero que con este tamaño de texto... Puedan leer... Y si no... Hagan ruido... Porque si no... No sé... Que si pueden leer... O lo que está pasando o no... Ah, claro... Usar Trip en este problema... Es este... Sí, 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 sí... Pero el punto es más bien... Implementar el Trip... No tanto... Que este sea la mejor manera... De resolver el problema... Definitivamente... Sí... Le estoy tirando esta cosa... Como... Muy feo... Ok... Veamos... ¿Cómo es que viene nuestra entrada? Viene... N... N... K... Y... Los numeritos... ¿No? ¿No? Ok... Leemos la entrada... Pero lo que nos interesa es implementar el Trip... Y para eso... Vamos a tener un nuevo tipo de datos... Que le vamos a llamar... Nodo... Y... Convenientemente... Esta cosa lo que va a contener es... Un valor... Que va a ser la suma... Va a ser nuestras SIs... Y una prioridad... Que es la que... Son los valores verdes... Que nos interesan... La B son las X... Si quieren... Que les había estado llamando antes... Eh... Y... ¿Por cómo lo voy a construir esta vez? Va a tener pointers... A su hijo izquierdo... Y a su hijo derecho... Ah... Ay... No sé programar... Y... Ya... Eso es todo lo que tienen nuestros nodos por hoy... Ahora... Pensemos en... Programar Split y Merge... Que es lo que me interesa programar el día de hoy... Entonces... ¿Qué es el más fácil primero? Split es el que vimos primero... ¿No? Entonces... Split toma un nodo... Y... Este... Y una K... Ah... Y nos regresa dos cosas... Un par de... Dos... Node Pointers... Así es como definimos Split, ¿no? No he perdido a nadie hasta este momento... Díganme que no, por favor... Ahorita estoy solamente programando... Split... ¿Qué? Ok... Va... No más para futuro, pero faltaría Size, ¿no? Ah, claro... Sí... Porque lo vamos a necesitar ahorita... En efecto vamos a ocupar Size en un momento... Size nos va a decir el tamaño de... ¿Cuántos nodos tiene un este...? ¿Cómo se llama? Un Trip... Ok... Entonces... Split lo que va a hacer es... Eh... Si... T es Null Pointer... Entonces no tengo que hacer nada, ¿no? Split no tiene que hacer nada... Y todos somos felices... De lo contrario... No sé si se acuerdan cuál era la condición que necesitábamos... Necesitábamos... Si... T... Su valor... Es... Menor o igual que... K... Entonces me voy de un lado... Y si no... Me voy del otro... ¿No? ¿Qué era lo que tenía yo que hacer... Para Splitear? Ah... En este caso... Que fue el que vimos la primera vez... Necesitábamos hacer Split... De mijo derecho... ¿No? Eh... Con el valor K... Y... ¿Qué será? Esto nos da nuestro resultado... Si se acuerdan... Lo que teníamos que hacer... Era... A ver... Voy a ver si les puedo compartir la pantalla entera... Y así comparto las dos cosas... Eh... Ok... Este era el caso simétrico de la derecha... Pero... Con este se pueden dar un poquito de idea... De qué es lo que estaba pasando... Teníamos que hacer Split del lado derecho... Y luego entonces... ¿Quiénes eran nuestros resultados de este lado? Decíamos que... L... Era... Eh... Ya no me acuerdo quién era L... A L va a ser... T... Pero... T de L... O bueno... Su L chiquita... Vamos a hacer estas mayúsculas... Porque me gustan mayúsculas... Mayúsculas... T en L es... Eh... Perdón... Perdón... Es... Mmm... Curse... A ver... Me estoy perdiendo y necesito mi dibujito al revés... Estoy intentándolo hacer de memoria... Y esto no funciona... A ver... ¿Qué es lo que hicimos? Split de esta cosa... Del azul... Y entonces... Hicimos Split de... La R... ¿Sí? Y entonces... ¿A quién voy a poner del lado izquierdo? ¿A quién voy a poner del lado derecho? Tengo que poner... Ah... Ok... Este está al revés... Y entonces... Este me va a quedar... T de X... Y aquí L de T... Y aquí... A... Y aquí B... ¿Sí? No estoy diciendo algo mal... Por favor deténganme... Si estoy diciendo algo tonto... Si no... Entonces ya tengo mi dibujito bien... Recordando que es lo que tenía que hacer... L en... L... En realidad no es el que tengo que cambiar... Tengo que cambiar este... Y... Aquí R es... Si no me equivoco... Esto es lo que tengo que hacer... Te secundo... Y al revés... Tengo que hacer... Este otro... ¿No? Que era lo simétrico... R... Va a ser igual que T... L... Va a ser igual a... Res.first... Y... L en... Perdón... R en L... Va a ser... Deténganme si estoy diciendo algo tonto... Por favor... Este... Y aquí tengo que llamar... Actualizarse a L y a R... Ahorita voy a decir que es update... Update lo único que hace es limpiar las cosas que necesitamos... Profe... Sí... Freddy por favor... En la línea 29... Ajá... Freddy... En la línea 29 no está... Esto está mal... Sí... Ah bueno la 30 sí perdón... Sí... Está mal ¿no? Tenía que ser split de la izquierda... Claro... Claramente... Eh... Ok... Y update lo único que hace es que va a actualizar nuestros tamaños... Necesito esta otra función... ¡Feliz! ¿Para qué necesito este update de L y R? Acuérdense que estoy... Hice una recombinación muy fea... Este... Entonces los tamaños de los subárboles cambiaron... Cambiaron... Y entonces por eso lo estoy actualizando... Pero hasta aquí los perdí en split... No estoy haciendo nada... Fuera de lo común... Según yo... O sea... Es lo que habíamos visto en el pizarrón... Solamente ahora ya está en el código... Ok... Tomaré su silencio como si... Ok... Ahora entonces necesitamos implementar... Merge... 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 Regresa un nodo... ¡Ah! Ok... Regresa un nodo... Y toma... L... R... Y eso es todo lo que toma Merge... Ahora vamos a nuestros diagramitas felices de acá... Para no confundirlos... Entonces... Teníamos nuestros casos base... Aquí... Si L... Es null pointer... Regresamos R... Si R es null pointer... Regresamos... L... Y... Ok... Ahora ya sabemos que los dos son correctos... Entonces... ¿Cuál debe ser en nuestros casos? Si... L... Su prioridad... Es menor o igual que la... Que diga... Mayor o igual que la... Prioridad de R... Entonces estamos en el caso izquierdo... ¿Qué es lo que hacemos? L... L... Ah bueno... Nuestro resultado va a ser... L... Para lo que nos interesa va a ser L... Y... Vamos a decir que el resultado... En su posición... Derecha... Es Merge... ¿De quién? De... Que era nuestro hijo derecho... Con... R... ¿No? Deténganme por favor si estoy haciendo algo mal... O sea... Hacer live coding es como... De las cosas más estresantes en el mundo... Porque sé que estoy haciendo mil bugs... Vas bien... Vas bien... Eso espero... Pero... Esto va a explotar... Pero... ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Por qué no le gustó este return? Ah... Gracias... ¿Ok? Entonces... Hasta aquí lo único que hice fue... Estas cosas que ya habíamos echado... Nos habíamos tardado miles de siglos en el... En el pizarrón... Están escritas como lo habíamos dicho... ¿No? Según yo... Según yo ya quedó... Pero vamos a ver... Yo espero... En mi futuro... No... No hay demasiado que sufrir aquí... Ok... Eh... Hasta aquí me siguen aún... ¿Verdad? Ahora... Si se dan cuenta... Ya... En diez líneas cada uno... ¿No? Y en particular... Estas son diez líneas que... Yo personalmente... No las he programado en un año y medio... En dos... En n tiempo... Pero con el diagramita... Y si entienden qué está pasando... Es muy fácil de programarlo... Y en particular... Si ahorita me salió mal... Es muy fácil de debuggear... Si tienen los diagramitas... Muy entendidos que están haciendo... Por eso... Los strips son muy bonitos... Para la programación competitiva... Ahora... Necesito rellenar algunas cosas... Necesito tener un constructor para esta cosa... Eh... No... Voy a ser... Voy a ser flojo... Ok... Ahora... Mi algoritmo que tenía escrito por acá... Es... Necesito mi respuesta... Voy a imprimir la respuesta... Eh... Esto está mal... Luego... ¿Qué más? Le tengo que hacer query a T... Para saber cuántos valores menores... Iguales que ese de J hay... Ah... Entonces necesito la suma... Ah... Voy a hacer ahorita un insert... Ahorita... Necesitamos implementar insert... ¿No? Y acá... Necesitamos continuar... Ok... Vamos a hacer splits... Eh... ¿Con qué valor voy a hacer split? Con... S de J... ¿Qué es esto? Ok... Y ahí... A la respuesta... ¿Qué es lo que le tengo...? Ah... Esto no se llama ANS... Ah... LR... Le voy a llamar... A la respuesta que le tengo que arreglar... Le tengo que regresar... Size de LR... First... ¿No? El lado izquierdo... Que es... ¿Cuántos hay menores iguales que ese de J? Y... Pues de una vez ya gané... ¿No? Porque lo que le puedo hacer es... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Insert... LR... First... S... Si logro programar Insert... Ya gané... ¿No? Según yo... Según yo... Entonces aquí lo que tengo que hacer es una nueva... ¿Cómo se llama? Arreglito... Ahora... No voy a hacer New... Porque... Me da miedo de hecho... De hecho que esta cosa no vaya a dar en tiempo... Entonces vamos a hacer trampa... Eh... ¿Cuánto era N máximo? 200.000, ¿no? En la línea... 87... Sí... Se encuentra un menos K... ¿Dónde? Ahí... ¿Aquí? Encima se pone X menos K... Ah, claro, claro... Porque estamos... Este... Se me olvidó la... La... La conversión del inicio... Sí... Ah, o sea... Gracias... Acuérdense que desde un principio necesitábamos restarle acá a esta cosa para que funcionara... Ok... Eh... Static... Inc... Bueno, es más... Aquí estoy siendo muy fresa y no necesito hacer las cosas acá... Eh... Eh... Ah... No sé programar... Ok... Este... Este truquito que estoy excediendo aquí... Creo que... Si no lo han visto en algún momento de su pasado... En vez de estar llamando new, new, new y estar pidiendo nueva memoria... Normalmente cuando necesitan sacar nuevos nodos... Y ya saben el tamaño de las cosas que van a ocupar... Es mucho más fácil tener un arreglo grandote... E ir tomando las direcciones de esa cosa en vez de estar haciendo new... Entonces... Muy lindo... Ahora, para inicializar nuestros nodos necesitamos hacerle... Eh... L... R... Es null pointer... El nodo... Su prioridad... Habíamos decidido que eran cosas aleatorias, ¿no? Entonces aquí es cuando sale... Nuestra magia aleatoria... Eh... Su llave... Es K... Y algo me falta... Perdón, no se llama K... Se llama X... Y su tamaño... Es 1... Y... Ya llené todos los valores, ¿no? Sí... Ok... Voy a hacer trampa... Fíjense por qué esto es correcto... Aquí no implementé el insert completo que les había prometido en algún momento por acá... Aquí lo que estoy asegurando... Esto es como medio... Esto es como medio merge... Estoy siempre prometiendo que la K va a ir del lado derecho de la T... Y aquí es cierto... Aquí es correcto... Porque este trip es vacío... De hecho... No se cumple por el menos K... Según yo... Eh... Este no se cumple... ¿Dónde? O sea... Él se puede bajar... Porque X menos K puede ser negativo... Pero aquí... Aquí sí se cumple la primera vez... Porque este 0... Se lo estoy insertando al 0... Aquí nada más estoy inicializando el... El... El coso este... Ajá... Ah, sí, sí, sí... Ok, ahí sí se cumple... Entonces, este es gratis... Porque esto está vacío... Y aquí... Sí es verdad porque acabo de hacer un split... ¿No? Ah... True, 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 true... Entonces, aquí estoy haciendo trampa... Por eso hice trampa... Pero esto debería de funcionar, según yo... Este... Ok... Entonces voy a quitar el whiteboard... Y... Vamos a... Regresar a... El problema... Y vamos a robarnos el caso de ejemplo... Y dado que quedan 4 minutos... No creo que lo logre de buggear... Si esto sale mal... Pero... Recemos... Eh... Ok... Ok... Veamos si funciona esto... Creo que esto fracaso... No, contestó... ¡Contestó 5! ¡Qué cosas, no! ¡Qué felicidad! Tengo miedo porque... Seguramente esto va a dar a Grunk Answer... Pero... A estas alturas de la vida... Ya... Ya no puedo hacer nada al respecto... Así que... Recen por mí... Y si no entra... Pues ya tendré que de buggearlo... Y veremos qué es lo que salió mal... ¿No? Pero... Después de esto... Porque... Me ocupo en como... Cuatro minutos... Así que... Recen por mí... Eh... Mini Array... A mí se me hace que esto va a dar... Time Limit Exceded... Bueno, ya dio dos casos... ¿No? Ya, con eso estoy feliz... ¡Estoy! ¡Dio cinco casos! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! Nunca hagan esto de hacer Live Coding... Porque es demasiado... Este... Es demasiado para mi corazoncito... Pero... Ah, ya lo habías mandado... Bien... Veo que lo estabas mandando... Este... Eh... Concurrentemente... Pero... Les comparto el código... Pero... Bueno... Lo que quería llevarme de esto... Es que aprovechando que esta clase... La digo como mil veces... Pero siempre que explico... Y lo explico con el pizarrón... Y como que no lo explico escrito... Que es lo que está pasando... Creo que al menos... Les dio chance de ver que... Lo que estaba viendo en el pizarrón... Si sale... Es muy... Directamente... Escribible en código... Y en particular... La forma en la que la escribí... Les voy a pasar un link... De un... Este... De un... Este... Blog... Que explica esta cosa... Lo escribe un poquito... Con menos líneas... Pero la forma en la que lo escribí... Les va a servir en el futuro... Que veamos... O vean... Persistencia... Porque van a ver que este código que escribimos... Van a tener que cambiar exactamente cero líneas... Para... Que esta cosa... Sea aún más mágica y poderosa... Pero... Bueno... Les tenía... Juntados algunos otros problemas... Que pueden utilizar con... Esta versión de trip que vimos... Pero lo interesante de este... De este estructura de datos... No es solamente que les deja hacer insert... Y contar cuantos hay menores o iguales... Lo divertido... Es que... Piensen un momento en... Esta cosa que hace update... ¿Qué es lo que está haciendo update? Update está calculando... El tamaño... De... Dos subárboles... Que ya sabe que el tamaño está correcto... Y fíjense que se está haciendo como dp... Si quieren... ¿No? Como un segment tree... En el que está calculando las cosas de abajo... Para saber el tamaño de lo que está aquí arriba... ¿Qué pasa si en vez de size... Aquí en update... También guardarán... Máximos... O guardarán mínimos... O guardarán exors... O guardarán cosas por aquí... ¿No? ¿Qué pasa... Si... Abusan esta idea... Con split... Y en particular les voy a poner un problema que... Con este código que trabajamos... Igual... Eh... Se los voy a pasar el código... Pero... En mi opinión... Les conviene sentarse a pensar... Y ustedes hacer sus dibujitos... Para programarlo... Y que les dé a hacer este problema... Ya que les dio a hacer este problema... Este mismo código... Agregándole... Diez líneas... Van a poder resolver otro problema... Un poquito más difícil... Y... Luego agregándole más... Van a poder... Hacer una cosa que se llama... Un trip implícito... Que... Hablaremos de eso en el futuro... Donde futuro es indefinido... Eh... Que les permite... Hacer arreglos... En los que van a poder hacer esto... Que es mismo... Split y merge... Un arreglo... Normalmente cuando ustedes le quieren insertar algo en medio... Pues tienen que moverlo todo de un lado... Hacer cosas feas... ¿No? Entonces... Con un trip implícito... Lo que pueden hacer es hacerle split... Del mismo modo que estamos haciendo split... Y meter algo en medio con dos merges... Entonces... Eso es algo que viene en su futuro... Se pueden adelantar... Leyendo el blog post que les voy a pasar... Y si no... De todos modos... Es algo muy interesante... O algo que tienen que ver... Pero... Bueno... A menos de que tengan más dudas... Creo que ahí muere... No sé si... Ahí quedamos... Pues creo que no... Pues creo que... Creo que ahí muere... Bueno pues... Entonces... Ahí... Les paso ahorita los links... Para que lo piensen... Y que lo intenten que te hace... Y yo soy muy feliz porque... Dio a ser la primera... Digo... Claro porque me estuvieron ayudando... A encontrar los bugs... Mientras que programaba... Así que... 10 de 10... Bueno... Sale... Bye bye... Adiós... Gracias...